Escuchamos de inmediato las declaraciones de la defensa del juez Marco Vallecillo, el abogado Frank Galo. En el desarrollo de la audiencia presentamos nueve nulidades a la cual el juez decretó no al lugar y en el recurso de apelación se van a establecer cada una de ellas. ¿Y al fin recibió o no recibió estos tres millones como lo han dicho los del Ministerio Público? En ningún momento recibió, en ningún momento el Ministerio Público presentó la prueba que recibió el dinero, en ningún momento la supuesta víctima entregó dinero, en ningún momento hay un medio de prueba que establezca que haya agarrado dinero nuestro representante. ¿Y por qué estaba en esa reunión? ¿En un lugar se lo comprometa? Tal como lo manifesté el día de ayer, el Ministerio Público no presentó la pericia que establece con el celular de nuestro representante que hayan habido comunicaciones, que hayan habido solicitudes o comunicación por vía WhatsApp o Signal, tal como lo manifiesta en el requerimiento fiscal, y no se presentó. Es decir, ese era un medio de prueba científica la cual debía determinar una comunicación entre... ¿Y cuál es la conclusión? ...y en nuestro representante. ¿Y cuál es la conclusión más fuerte, abogado, del por qué el juez ha tomado esta decisión de decretar un auto de formal procesamiento en contra de su cliente? Bueno, ellos se basan en que hubo comunicación desde un inicio, de que hubo una solicitud, sin embargo, no fue presentado como medio de prueba. ¿Y estas pruebas que fueron borradas, abogado, qué han dicho sobre eso? No, no, no. Las pruebas que decíamos nosotros que eran borradas eran el audio que lo reproducimos ayer y el juez no valoró esa medida de prueba, simplemente manifiesta que estuvo en el vehículo y porque estuvo en el vehículo dice que se establecen los elementos... ¿Van a apelar la decisión del juez, abogado? ¿Podrían pedir una recalificación de delito a estas instancias jurídicamente? ¿No le permite la ley? Mire, la recalificación se permite ahorita o en cualquier instancia, sin embargo, nosotros como sabemos la inocencia de nuestro representado, no estamos solicitando ninguna recalificación, estamos solicitando un sobreseguimiento definitivo y es lo que vamos a solicitar en el recurso de apelación para que la corte de apelaciones así lo decida. ¿Qué otra figura queda abogado en favor de su cliente, aparte de la apelación? Los que son los amparos. ¿Perdón? Los amparos. Ahora, usted cree que hay presión a nivel del juez que usted recusó, pero que no se le permitió la recusación, que está siendo presionado por la cuestión mediática. No debe de ser una presión, es decir, no debe de haber solamente porque hay una recusación, el juez vaya a decretar algo contrario a derecho solo por una venganza a un defensor. No debe de ser así, debe de ser conforme a derecho. Abogado, ¿y tres recusaciones y ninguna pegó? ¿Por qué? Bueno, esa es decisión de la sala, de lo penal, perdón, de la corte de apelaciones y en este caso del juez. Ahí es decisión de ellos. El argumento del por qué se está solicitando de que su cliente pase a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, ¿siguen temiendo ustedes por la vida del juez? Bueno, en este momento en Servicios Especiales está más seguro que si estuviese en la cárcel de Támara. Bueno, recuerde que él fue juez de jurisdicción y muchas personas están presas ahí, a lo cual él dio autofombracamiento a estas personas y pudiesen tener algún tipo de venganza en contra de él. Entonces está mejor ahí en Servicios Especiales. Ahora, abogado, ¿en este caso estará metiendo mano a alguien más, un tercero, por ejemplo? No le podría decir ese extremo porque no miramos, al menos nosotros en la parte procesal de esa situación. Abogado, su cliente había solicitado audiencia pública, no se logró, pero también ustedes mismos habían anunciado que de acuerdo a la resolución de esta audiencia inicial, el abogado Marco Vallecío se iba a dirigir o se iba a pronunciar. En resumen, ¿qué iba a destapar la olla? ¿Qué pasó con esto? Bueno, primero, como defensores que somos, debemos de ver y establecer primero una estrategia para la defensa de nuestro cliente. En audiencia inicial se dieron los elementos que para nosotros se iba a decretar un sobresedimiento definitivo, razón por la cual le manifestamos a nuestro representado que no era el momento para dar una declaración. En este momento que han decretado un autodeformal procesamiento, igual seguimos manteniendo en la tesis de que no es el momento de que él vaya a declarar, porque igual tenemos la vía recursiva a la cual todavía nos pueden dar favorable a nuestro representado. Ahora bien, ¿autodeformal procesamiento y esto solo indica indicio racional de culpabilidad, abogado? No es indicio racional de culpabilidad, sino que es indicio racional de participación. La culpabilidad, recuerde que se decreta ya en un juicio oral y público. ¿Están estado alegando ustedes como profesionales del derecho en el caso de la defensa de que no cabe el delito o la figura de extorsión por qué, abogado? Bueno, primero tiene que haber amenazas, tiene que haber intimidación, tiene que haber un lucro cesante, es decir, yo amenazo a aquella persona para que me dé dinero, pero si yo amenazo a aquella persona y aquella persona sale de partir con su extorsionador, entonces no hay una extorsión. Es decir, son amigos, son compañeros, se han llevado muy bien por muchos años. Un día antes que el abogado que dice el testigo protegido y la otra persona que está detenida, que es Nelson Sierra, el 16 se reunieron en un restaurante, departieron, comieron, bebieron. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que un extorsionador va a extorsionar a la víctima y van a salir a beber si están siendo extorsionados? Entonces, no se cumplen los elementos del tipo penal de extorsión. Gracias. El abogado Frank Galo, apoderado legal del juez Marco Vallecillo, pendientes, compañeros, porque hay noticia de última hora aquí en el Poder Judicial y en breves minutos se las vamos a dar a conocer. Todo esto derivado de todo este mismo caso, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia dio una orden de intervención de estos tribunales. Hay resultados, pero eso se los vamos a dar a conocer en breve, de momento, con ustedes.